Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com, donde tienen muchísimas aplicaciones, el blog de intercambio gerencial, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos y muchas aplicaciones. Por ejemplo, tienen acción empresarial que pueden bajarlo a través de la página web, porque además pueden leerlo en todas las salas de espera de Venezuela. También nuestra publicación Gerencia para Todos. Ahí tienen muchísima información. Hoy vamos a hablar de emprendimiento, la importancia que el emprendimiento tiene y las iniciativas que realiza el IESA, el Instituto de Estudios Superiores de Administración aquí en Venezuela. Específicamente existe un programa especial que tiene el IESA, que se llama IESA Emprende, que lo coordina el licenciado Edwin Ojeda. Bienvenido Edwin a Gerencia para Todos. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Edwin, quisiera que nos explicaras qué hace esta organización dentro del IESA, cuántos años tiene y básicamente cuáles son las actividades que realiza. Mira, nosotros en el IESA estamos empeñados en fortalecer los emprendimientos aquí en Venezuela y desde el 2012 lanzamos el programa Emprendes. El programa Emprendes es nuestra propuesta de formación virtual a emprendedores y a la fecha de hoy hemos formado aproximadamente 700 personas a nivel nacional. Fíjate, otra cosa interesante es por qué el IESA decidió realizar esto y qué facilidades ofrece el IESA a los emprendedores o aquellas personas que tienen una idea, pero quizás no tienen la metodología para que esa idea sea exitosa, para que la tasa de éxitos aumente. Una palanca de crecimiento de la economía del país son los emprendedores y nosotros, como te dije, en el IESA estamos empeñados en fortalecer y lo que tú acabas de comentar, en hacer que esos emprendimientos sean o se conviertan en empresas duraderas. Nosotros en el IESA, desde el 2003, tenemos el Centro de Emprendedores de IESA, en el cual hemos formado a muchas personas, pero el programa Emprendes, la diferencia consiste en que la educación es virtual. Cualquier persona desde cualquier parte de Venezuela puede hacer el programa Emprendes sin necesidad de trasladarse a Caracas. Excelente. Mira, también nos acompañan hoy parte de tu organización, la licenciada Oriana González, del programa Emprende IESA. Bienvenida, Oriana González. Y una de las personas que participa, uno de los emprendedores, el ingeniero en telecomunicaciones, Randall Sánchez. Bienvenido, Randall. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y ustedes se preguntarán por qué están aquí. Y bueno, vamos a iniciar una nueva dinámica en nuestro programa, de modo que los emprendedores tengan una oportunidad de presentar sus ideas a nivel nacional e internacional, porque gracias a la señal de VerTV Noticias, pues nos ven en Venezuela y el mundo. Muchísimas gracias. Nos recibimos tweets y nos están siguiendo muchísimo en nuestro Instagram, arroba gerencia para todos, gracias a esta señal internacional. Entonces, vamos a iniciar esto con lo que llaman un pitch elevator. Víctor, por favor, explícanos qué es un pitch elevator. Sí, claro. Antes, quiero decirte que Randall es estudiante de Emprende. Sí. Randall vive, si mal no recuerdo, hablando en Valencia. Correcto. Y hace nuestro programa vía internet. Y un elevator pitch, o pitch elevator, es una técnica que se usa para dar a conocer ideas de negocio. Generalmente, la duración promedio está entre dos minutos y cinco minutos, como máximo. Sí, la idea es que muchos inversionistas están apurados y quieren conocer las ideas rápidamente. Exacto. Es dar a conocer elementos esenciales, como por ejemplo el modelo de negocio, quién está detrás de la empresa y cuál es la necesidad que este emprendimiento resuelva. Entonces, bueno, vamos a iniciar la dinámica con el pitch elevator del ingeniero en telecomunicaciones, Randall Sánchez. Y después vamos a comentar en el formato de panel este emprendimiento. Adelante, Randall. Hola, ¿qué tal? La propuesta que nosotros estamos desarrollando se llama Camiono. Es una herramienta que busca identificar cómo, cuándo y dónde las empresas de transporte de carga terrestre en Venezuela pueden mejorar los ingresos de su negocio. En Camiono lo que hacemos es integrar tecnología por un lado, herramientas por el otro, que permitan analizar el negocio de carga en todo el flujo de trabajo, en toda la lógica de negocio. Y a través de ese análisis nosotros podamos entregarle a nuestros clientes la posibilidad de decirles en tiempo presente y también en tiempo futuro a través de proyecciones el momento exacto, el lugar exacto o correcto y la manera correcta y adecuada en cómo ellos pueden incrementar los beneficios de su negocio. Básicamente, para esto nosotros hemos desarrollado una plataforma que puede accederse a través de internet desde cualquier dispositivo conectado a la gran red. Un teléfono inteligente, una tableta o un computador. Las empresas pueden registrar sus vehículos y a través de una modalidad de fin mensual o pago mensual por vehículo, ellos pueden acceder a todos estos servicios. Uno de los problemas que nosotros identificamos y que fue lo que nos motivó a llevar a cabo esta propuesta fue que hoy día nuestros clientes potenciales tienen que acceder a dos, tres y cuatro proveedores para poder juntar las herramientas necesarias para poder juntar las herramientas necesarias para hacer la gestión de su negocio. Entonces, esto desencadena un problema grave que está relacionado directamente con la eficiencia en la gestión de ese negocio. Y un segundo problema que desencadena, que viene a partir de esto también es que las empresas no pueden analizar, no tienen las herramientas necesarias para analizar qué es lo que está pasando en su negocio. Camionó busca resolver estos dos problemas principales. Integrar todo lo que necesita una empresa de negocio para poder gestionarlo y analizar esa información y entregar resultados, resultados inteligentes que lo permitan. Vamos a comenzar con Edwin Ojeda en cuanto a tu opinión sobre este emprendimiento, Edwin. Mira, Randall, una pregunta que seguramente te la han hecho. ¿En qué se diferencia Camionó de otra aplicación que tenga que ver con GPS? Porque cuando tú cuentas la idea, ¿eso para mí o para muchos pudiera ser un GPS? Entonces, ¿en qué te diferencias tú exactamente de...? Sí, de hecho, nuestros competidores están, digamos que regados en muchas áreas. Uno de nuestros competidores potenciales son las soluciones de GPS. GPS lo que hace simplemente es geoposicionar el vehículo a través de un mapa y llevar alguna data de cuánto tiempo le puede tomar a un vehículo trasladarse de un lugar a otro. Si miramos eso comparado con la lógica de negocio, eso es solo una pequeña parte de lo que necesita una empresa de transporte para poder gestionar su negocio eficientemente. Mira, Randall, otra pregunta que nos llega a través de Arroba Gerencia Todo es la relativa a por qué no aplicar tu idea a otras formas de negocio. Por ejemplo, al servicio de mensajería o a los taxistas o a los distribuidores de otro tipo de carga o otro tipo de transporte. Ok. En principio, la visión es abarcar todo el segmento de transporte, sin importar el rubro al que se dediquen. Pero por un tema estratégico, por un tema netamente de segmentación de mercado, en esta primera fase nosotros vamos a atacar las empresas de transporte. Muy bien. Mira, Oriana González del programa Dicea tiene una pregunta para ti. ¿Cómo se te ocurrió la idea del emprendimiento? Bueno, esa idea es una iteración de muchas cosas. Yo vengo trabajando en emprendimiento desde antes de la universidad. Hacía muchas cosas. Y justamente hace un par de años, tuve un accidente con mi carro. Bueno, había un tema con el mantenimiento que generalmente uno no suele estar pendiente. El transfer de mi camioneta se quedó sin aceite. Resulta ser que eso, en el manual de usuario, recomiendan que a los 80.000 kilómetros hay que revisarlo. Mi carro, mi camioneta tenía 95.000 kilómetros y yo nunca había revisado eso. Entonces, en un traslado de Caracas a Valencia, por cierto, el transfer se trancó y tuve un accidente. A partir de allí empecé a preguntarme, ¿cuáles herramientas existían para yo gestionar el mantenimiento de mi carro? Y en función de eso, la idea primero fue generar una aplicación que me ayudase a mí a llevar el mantenimiento de mi carro. Y después derivó en esta otra idea. Mira, muy interesante esta idea de Randolph Sánchez, que es ingeniero en telecomunicaciones y como naturalmente aplicó sus conocimientos a los efectos de esto. Vamos a continuar con más emprendedores del programa IESA Emprende, luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos con Edwin Ojeda, representante del programa Emprende de IESA. Preséntanos al próximo participante, por favor, Edwin. Seguro. Mira, que represento a Jesús Ceballos. Él es egresado del programa Cambio en el Éxito. Este es un programa de fortalecimiento de microempresarios financiado por el Banco Provincial. Bueno, muy bien. Por favor, Jesús Eduardo Ceballos, ¿puedes contarnos tu pitch elevator sobre tu negocio, por favor? Sí, cómo no. Buenas noches. Bueno, básicamente represento a la empresa Grupo Coren. Somos una empresa que vende sillas y mobiliario de oficina. Estamos enfocados en el ramo de las sillas ergonómicas, las sillas que cumplen con la ley orgánica de protección, la LOPSIMAT. También vendemos lo que es la parte de mobiliario. Tenemos distribución a nivel nacional. Estamos localizados actualmente cerca de San Martín, en la parroquia de San Juan. Ya tenemos tres años operando en el mercado. Empezamos en el año 2012. Inicialmente lo iniciamos en mi casa. Fue la idea de que tenía un pequeño carro, digamos que lo vendí, me endeudé con las tarjetas de crédito, todas esas, las típicas historias que puede tener un emprendedor para reunir el capital semilla. Disculpa que te interrumpa. Me gustaría que contaras esa parte de que tú tenías un apartamento, un estacionamiento, y lo usabas como depósito. Sí, sí, cómo no. Bueno, básicamente al principio tenía lo que era el garaje de la casa, ¿no? Tenía mi vehículo, lo vendí, agarré los créditos que tenía con la tarjeta de crédito, dinero que reuní de algunos otros trabajos que tenía, prestaciones sociales, todo eso. Hice como que el gran pote, blindamos lo que era el estacionamiento, lo utilizamos como un almacén. En la casa habilitamos una pequeña habitación para hacer como que fungiera como una oficina. Bueno, y empezamos a trabajar sobre todo con un énfasis en lo que es aplicando las nuevas tecnologías. Aplicamos nuestra página web, teníamos un CRM donde las personas podían interactuar con nosotros a través de la página web, teléfono, lo básico, Twitter y algunos otros portales de comercio electrónico, ¿no? Y, bueno, básicamente empezamos a obtener nuestros primeros clientes y, bueno, hasta el día de hoy tenemos ya tres años. Hemos crecido, digamos que, básicamente como seis veces desde lo que va y nos ha ido muy bien, bueno, siempre ofreciendo una excelente calidad y servicio post-venta a nuestros clientes, ¿no? Oye, muy interesante este caso de Jesús Eduardo Ceballos, que demuestra que aún en las circunstancias más difíciles es posible hacer un emprendimiento. Porque hay mucha gente, Edwin, Jesús Eduardo, Oriana, que espera tener todas las condiciones perfectas para arrancar el emprendimiento. Dice, bueno, pero es que no tengo el crédito. No, pero es que tú sabes que no tengo local. Busca las excusas para no hacer el emprendimiento. Me parece interesante este caso porque buscó todas las oportunidades para hacer lo posible. Y aquí se pone en evidencia que lo más importante no es la idea, lo más importante es la ejecución. Pero yo sí tengo una pregunta para Jesús Eduardo Ceballos. ¿A ti no te parece que tú podrías ser mentor para otros emprendedores? O sea, tú tienes tu negocio, por supuesto, de un bien mueble, de muebles. De muebles, sí. Pero ¿no has pensado en esa posibilidad que tú puedes ser una especie de mentor para otros emprendedores que quizás necesitan esa experticia, ese espíritu que tú tienes? Sí, sí, por supuesto. Sería muy bueno poder ayudar a las personas para que vean que se puede arrancar con pocos recursos. Eso sí, uno tiene que hacer, digamos, que cuando venís a un negocio todas las cosas uno mismo, digamos que la parte del diseño, ciertas áreas informáticas, hasta servicios generales, limpieza. Todo tiene que hacerlo uno de alguna forma como para gastar lo menos posible y que esa ganancia que te va generando el negocio lo puedas ir reinvirtiendo en tu negocio. Al final crezcas y tengas una plataforma, digamos, sólida para poder operar. Pero sí, es muy buena propuesta. Mira, Oriana González del programa Emprendizas tiene una pregunta para ti. ¿Qué necesitas para crecer? Bueno, básicamente, nosotros ahorita nos enfocamos más que todo en el detal, ¿no? El cliente final es el que requiere su mobiliario, le hacemos la instalación. Estamos abriendo actualmente una rama, ya no sería el área de oficinas, sino el área de cafeterías también. Para crecer, bueno, obviamente mucho más capital, digamos que siempre tenemos pedidos pendientes por despachar y a veces, digamos que también con la inflación que vive el país, a veces el capital se nos queda corto. Actualmente tenemos tres líneas de crédito con tres bancos y a veces se va quedando corto y uno va viendo como mes a mes va creciendo, ¿no? Ya somos contribuyentes especiales enseñadas hace años también, ¿no? Muy bien, excelente. Mira, Edwin, vamos a continuar luego en la siguiente pausa. Entonces, vamos a evaluar estos emprendimientos. Ya regresamos, no te despegues. Seguimos en Gerencia para Todos con el siguiente emprendedor, también participante en el programa y es Emprende, que por favor, Edwin, preséntanos a este emprendedor. Mira, Alejandra Parili es un médico, ella es emprendedora social, es emprendedora de negocios, ha participado en dos programas que tenemos en el IESA, el programa de fortalecimiento de Venezuela sin límites, dedicado a empresas sociales y también en el programa de fortalecimiento de Guaira, la Academia Guaira, Venezuela. Hoy la invitamos por una de sus iniciativas, que es la iniciativa Esculapio. Y bueno, Alejandra, bienvenida y cuéntanos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Esculapio es una plataforma para el intercambio de profesionales de la salud, el intercambio de conocimientos y experiencias. Pues en esta nueva etapa de la tecnología existe lo que llamamos el Medical Crowdsourcing, que es el compartir entre una masa conocimientos y colaborarnos en línea. Y el sector médico no se aleja de esto, de las evoluciones en la información médica son tan rápidas día a día que requieren de una plataforma instantánea, global, multilingüística, interdisciplinaria, donde los médicos podamos compartir estos conocimientos y esto obviamente favorezca a la salud y a la vida de todas las personas. Básicamente de eso se trata el aprendizaje. Oye, muy bien. Me parece interesantísimo, sobre todo porque los médicos manejan información crítica, hay muchísimos cambios. Yo siempre comento, jocosamente, que a cada rato un médico contradice a otro. Bueno, ya no podemos comer huevo frito. Ahora sí, huevo frito es huevo. Tómente verde, no tomente verde. En fin, hay mucha información y es necesario validar la información, sobre todo con publicaciones científicas y que haya esa red, me parece algo espectacular. Tengo una pregunta. Las personas que no somos médicos, ¿podemos tener acceso a Eculapios? ¿Podemos también compartir la información o es nada más profesional? Es nada más profesional. Justamente esa cantidad de información que se produce, que llega a requerir que un médico se sienta hasta 26 horas en el día para estar actualizado en su especialidad. Entonces la plataforma le brinda el acceso a si hay que comer huevo frito hoy o no. Mañana le dicen no hay que comer huevo frito. Y entonces hay ese intercambio dinámico, porque si no a veces puede tardar seis meses, un año, que la información llegue publicada. No hay que comer huevo frito, pero cuando se publicó ya cambió. No, y también que en este momento, en nuestro país es difícil tener información, por ejemplo, de las revistas científicas. Y entonces esa ayuda que ustedes le brindan a esa parte profesional tan importante de nuestro país es muy interesante. Edwin, ¿tienes alguna pregunta? Alejandra, yo entiendo que ya es cura, pero está operativo. Cuéntanos cómo ha sido la acogida de los médicos. ¿Participan o te ha costado cómo estás mercadeado con ellos? Ha sido súper interesante, de verdad, que los médicos reflejan interés en querer compartir más casos, en postear, comentan. Y hemos visto un comportamiento también bien interesante a nivel mundial en relación a los países de bajos recursos y a los países de repente con más recursos. La explicación que le hemos dado ha sido un poco por las políticas que pueden haber en cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos, los que interactúan en Esculapio, los médicos americanos, tienden a comentar lo que en países de bajos recursos o de altos niveles de pobreza, comentamos como con más libertad, porque no hay el riesgo de que nos demanden la confidencialidad y la necesidad de la información es mucho mayor. Ellos tienen otro nivel. Y también la evolución natural de las enfermedades varía de acuerdo al país. En Estados Unidos o en otros países se atienden las enfermedades a su tiempo. Habemos en otros que estamos muy a destiempo. Entonces hemos visto esa interacción, hay ese interés de ambas partes. Estos profesores comentan, hacen sugerencias, dicen. Inclusive hemos tenido mucha acogida con países del Medio Oriente, Bangladesh, Irán, Irak, que tienen algún entorno parecido con los venezolanos. Entonces estamos, bueno, impulsándolo lo más que podamos. Oriana González del programa Emprende también tiene una pregunta para ti. ¿Cómo te surgió la idea del emprendimiento y el nombre? La idea surgió porque, como dijo el profesor Edwin, tengo un emprendimiento social anterior que es la Fundación La Paro Kids, a la cual igual le hago su propaganda respectiva. Laparokids.com es una fundación en donde atendemos niños con malformaciones congénitas que requieren un tratamiento quirúrgico. Entonces, si tienen algún defecto, no tienen esófago, no tienen ano, no tienen algún problema estructural, pues en La Paro Kids los recibimos y los atendemos. Son niños que requieren mucho esfuerzo para poderlos corregir, para poderlos reinsertar laboral, escolarmente y con sus padres. Y por eso nadie los atiende y nosotros los estamos atendiendo. Esa complejidad de niños hace que los médicos que lo tenemos que atender en La Paro Kids seamos muchos. El neumonólogo, el cardiólogo, el nefrólogo, el cirujano, el pediatra. Y cuando lo estamos atendiendo, siempre surge la necesidad de comentar el caso y entonces se crea el grupo de WhatsApp para fulanito, el tiempo pasa y ya el grupo no está, la foto de la placa no está. Entonces, de ahí surgió mucho la idea. Siempre lo quise llamar MedKids, para un poquito en la línea de La Paro Kids, pero no pegaba. Y un día, en una eureka, se me ocurrió Esculapio. Esculapio es el dios griego de la medicina, cuando se escribe con E. Lo que hicimos fue quitar la E y es la palabra Esculapio. Y la verdad es que es una marca muy bonita de la cual me siento muy orgullosa porque Esculapio.com como tal no está registrado. Es único, somos nosotros, si nos googlean como Esculapio.com, pues aparecemos nosotros. Y todos los médicos a nivel mundial reconocemos a Esculapio como el dios griego de la medicina. Entonces, para nosotros nos identifica. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Alejandra Parilli por compartir este emprendimiento social, práctico y además muy útil. Vamos luego a la siguiente pausa al tema de nuestro panel y la evaluación y recomendaciones para cada uno de estos emprendimientos. Ya regresamos. Vamos a la parte de conclusiones sobre los emprendimientos que vimos hace un momento. Y quisiera simplemente hacer un comentario sobre cada uno de ellos. El caso de Camiono me parece muy interesante. Sí veo que tiene una aplicación más allá del segmento original que se plantea. En el caso del emprendimiento de Esculapio me parece muy interesante por el alcance internacional y el impacto social y médico que este tiene. Y en el caso de Coren, que es el caso de los muebles, me parece que el talento que tiene Jesús Eduardo Ceballos podría ser utilizado más allá de este emprendimiento que me parece exitoso y creo que tiene mayores capacidades como para emprendimientos más grandes. Quisiera conocer su opinión, aparte de estos comentarios que les estoy haciendo. Mira, a mí del caso de Alejandra Parilli me parece un caso extraño, pero en el sentido positivo, porque ella es una médico que está en emprendimiento social y en emprendimiento de negocio y me parece que ha aprendido y ha crecido mucho como persona en esta nueva etapa de su vida, por decirlo de alguna forma. En el caso de Randos y Camiono me parece que es excelente la preparación y como él nos contaba, como de algo negativo que le pasó, él detectó una oportunidad y esa oportunidad él está elaborando sus planes de negocio o su plan de negocio y su modelo de negocio y me consta que de verdad que le ha metido mucha cabeza y como tú dices, es un proyecto que tiene muchísimo potencial. Y en el caso de Jesús Ceballos, a mí me encanta su historia de cómo empezó. De verdad que ese, como tú decías hace rato, de que hay personas que para emprender necesita tenerlo todo cuadrado. No, él mira, él se endeudó la típica historia del emprendimiento del garaje, ¿no? Y son tres historias muy bonitas de emprendimientos venezolanos que pese a que estamos en crisis, pese a las situaciones que estamos viviendo, ellos se han atrevido y le está echando pichón. Oriana, tus comentarios. Bueno, los tres emprendimientos me parecieron muy importantes, muy buenos, porque nada más por el simple hecho de emprender, tener la idea, la iniciativa, eso creo que es lo más importante. Lo demás viene por añadidura, por una serie de cosas que, bueno, desconstancia, sacrificio y una serie de cosas que las personas que van a emprender necesitan y tienen que tener claro. Los tres me parecieron muy buenos, son iniciativas muy buenas, maravillosas. Excelente. Bueno, y Alejandro Nieder, que es nuestro experto en el tema de liderazgo, ¿desde ese punto de vista cómo enfocas tú cada uno de estos emprendimientos? El emprendimiento, por ejemplo, de Camiono, de Randall Sánchez, en el libro de Telecomunicaciones, ¿cómo lo ves? No, yo creo que en general los tres emprendimientos, lo que nos prueban es que el liderazgo es importante en el emprendimiento, pues porque todo líder tiene un ser mental particular que le permite sortear las dificultades. ¿Dónde crees tú, en estos emprendimientos, dónde crees tú que se ejerce más liderazgo? En estos tres casos que viste, ¿dónde piensas tú que es más necesario? Yo creo que en el caso de Camiono, porque quizás es la idea un poco no tan común, quizás. En el caso de la silla y el mobiliario, bueno, es un negocio convencional, sin embargo, quizás por eso no haya tanta resistencia, salvo las resistencias económicas del mercado. ¿Y en el caso de la doctora Parilli? Me parece también que, como tú dices, tiene quizás un matiz internacional que puede explotar, justamente, y de tal manera de ampliar esa red de médicos, que sea nacional e internacional. Muy interesante. Bueno, yo quiero agradecer a nuestros amigos de Elieza, el programa Emprende Elieza, a licenciado Edwin Ojeda, a Oriana González, por acompañarnos en Gerencia para Todos, y estoy seguro que el impacto que están ocasionando, impacto positivo en nuestro país, es más que proporcional, porque incorporan a toda la población de Venezuela, desde cualquier punto de Venezuela, siendo posible estos casos de negocios, que además, palpable, cierto, como que aquí no hay cuento, pues están funcionando, y da prueba de las habilidades que tiene Elieza en este sentido. Unas palabras finales, por favor. Sí, unas palabras finales para invitarlos. El 21 de octubre, en la sede de Elieza aquí en Caracas, estos tres emprendedores van a, y junto a ocho más, van a participar en un evento que se llama El Chartán, ellos van a exponer sus ideas en tres minutos, y el jurado va a darles sus comentarios. Un jurado de inversionistas, un jurado mucho más fuerte que nosotros. Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias por sintonizar, Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hasta nuestro próximo programa, y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien.